Conserva un invaluable y sorprendente legado arqueológico. Felizmente se encontró esta tumba intacta, que para bien de la arqueología ha servido para explicar cuáles eran, digamos, las tradiciones funerarias de los señores de élite. Exóticos sabores que lo conectarán con nuestra cultura gastronómica. Aquí hierve más de 12 horas. Esta es la chicha de maní. Esta es la chicha de jora. Y la de pata de toro, acá está. Esta en especial tiene colágeno. Y una exhibición artística elaborada por mujeres peruanas. ¿Podemos decir que este es el mantel bordado más grande del Perú? Por supuesto, es pieza única, donde hemos plasmado parte de la historia de nuestro pueblo Monsefú. Con el objetivo de que su costumbre perdure en el tiempo. Arte, gastronomía y cultura desde la Ciudad de la Amistad. Esta mañana conocerá Chiclayo en Reporte Semanal. Chiclayo es capital de la región de Lambayeque y se ubica al norte del Perú. Para un mejor acercamiento con su cultura prehispánica, tendrá que trasladarse 20 minutos hacia el norte. Hace siglos, esta zona del Perú lucía totalmente distinta. Quienes la dominaban eran los mochicas. Y a continuación, está por conocer la tumba de uno de sus máximos gobernadores. Bueno, estamos hablando del año 1987 en que se descubre esta tumba fabulosa. El doctor Alba y su equipo intervino y felizmente se encontró esta tumba intacta que para bien de la arqueología ha servido para explicar cuáles eran, digamos, las tradiciones funerarias de los señores de élite. Lo que tenemos al lado es un sujetador encontrado en la tumba original y 100% oro. Lo que causa impresión es el sujetador. ¿Se imagina usted llevarlo en la oreja? Yo no podría. Yo no trabajé en el proyecto, pero fui de visita. Y cuando vi que estaban limpiando los objetos, el oro estaba sin óxido, totalmente brillante, como si recién lo hubieran puesto. El piercing de la época era la nariguera. Esta cubría casi todo su rostro y a que verlo estaba prohibido. Él era, digamos, un personaje semidivino, divino, porque se suponía que tanto él como su esposa eran hijos del sol y de la luna. Y tenían, obviamente, que lucir de una manera distinta, de una manera impactante. Lo que sí es grande es la icónica diadema que lucía y que lo hacía ver como un hombre de más de dos metros. El momento ha llegado. Todo lo anterior está plasmado en una representación exacta de la tumba del gran señor de Zipa. Esta es una recreación de la élite mochica. Digamos, los personajes más cercanos y de mayor rango. Todo es una réplica tal cual de cómo se encontró en la tumba sus ornamentos, sus cetros, las orejeras. La variedad culinaria de Chiclayo conquista distintos paladares. Los olores y sabores de la comida chiclayana se sienten. Bienvenidos a Puerto Ete, a la cocina de Somar. El día de hoy vamos a preparar una riquísima carne seca. Carne seca, la he visto colgada en todo Chiclayo, literalmente. Sí, claro, la secamos, la ahumamos con palo y agarrobo. Pasamos a freír. Todo el sabor del norte. Este plato se remonta a tiempos ancestrales y su rápida preparación la hace ideal para los hogares chiclayanos. Mientras esperamos que nuestra carnecita se enfríe para luego comerla, ¿qué vamos a preparar? Una ronda de ceviches. Es decir que combina varias. Exactamente, tenemos chingirito, conchas negras, pescado y cangrejo. Esto es chingirito, ¿no? ¿Chingirito? ¿Qué es un pescado? Es un pescado seco, se llama guitarra. Y lo hacemos ceviche, ¿no? Y también se acompaña de la rica tortilla de choclo. Sí, claro, tenemos nuestro choclo verde molido. Agregamos azúcar, sal, huevo. Se fríe. Y así es como termina. ¡Qué rico, crocantito! Si quieres disfrutar de la comida de Chiclayo, visítanos en La Colpa. Y si vas a Puerto Eten, visítanos en Somar. Montsefú es uno de los 20 distritos que tiene Chiclayo. Aquí preparar y consumir chicha de jora es una tradición. Hemos llegado a la tolu. Aquí está la experta en la materia de Montsefú y creo que la vemos ahí. ¿Qué hacemos? Señorita, ¿cómo está? Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo está, señorita? ¿Te sea chicha? No, señorita, no quiero chicha. Hemos venido a aprender a prepararla. ¿Se puede? Claro, señorita. Adelante, pase. ¿Dónde es que inicia este proceso para elaborar la chicha de jora? Acá el proceso primeramente es el maíz. Ah, pero usted ya lo tiene molido. Sí, ya lo molido está. ¿Qué tipo de maíz es ese? Este es maíz alazán. Y el de acá es maíz blanco, que es para la chicha de maní. Se prepara una variedad de tipo de chicha, ¿cierto? Así es. Ese maíz se trae acá. De aquí salen unas ocho latas a diez latas. ¿Cuánto es cada lata? Cada lata son veinte litros. ¿Y por cuánto tiempo es que hierve ahí la chicha? Aquí hierve más de doce horas. Que hay un montón de madera, ¿no? Porque hay que ir cambiando. Poniendo la leña. ¿Esta chicha es fresquita, señorita, o cuánto tiempo tiene? Esta chicha tiene dos días. ¿Dos días? Sí. Vemos como las burbujitas no se van formando. Sí, ahí hacen fermentación. ¡Guau! Por ejemplo, esta chicha ya de dos, tres, cuatro días la utilizan para macerado de cabrito, para el pescado sudado, para hacer un pez sudado. Las expertas comentan que la preparación es la misma, con la única diferencia del ingrediente al que hacen el ucio. Salud, señorita, salud. Por la chicha de Jor y Monsefú. Y por Monsefú. Monsefú es arte. Sus bordados son muy populares. Y quienes los elaboran también. Aquí hay tres tipos de trabajo. En pintura, bordado a mano y sombreros de paja. A través del producto que nosotros tenemos como artesanas, la gente se lleva parte de la tradición de nuestro pueblo. Cada pieza que nosotros hacemos cuenta la historia de nuestro pueblo. Su trabajo no es una práctica reciente, sino de hace generaciones. La señora Margarita Guzmán Cornejo tiene también una amplia trayectoria en el tejido hecho a mano. Ha estado en Estados Unidos exponiendo su arte en fibra vegetal, que es la paja palma macora. Es de Ecuador. Bueno, pues es su sombrero que tiene muchos años de duración. Ella es una valiente mujer, que tras sufrir un derrame cerebral, no dejó de hacer lo que le apasiona. Siempre está ella terminando su trabajo, que eso también a ella, como si fuera una terapia. ¿Cuánto tiempo se va a demorar en hacer este sombrero? 15 días. 15 días. ¿Cuántos años trabajando de esta manera? Con más de 30 años. Más de 30 años. ¿Usted aprendió sola o de su mamá? De mi mamá. De su mamá. Yo quería que la ceñita me enseñe a tejer, pero ni siquiera haciéndolo en cámara lenta he logrado comprender cómo es que hace esos nubos. Es increíble. Pero sin duda su mayor creación es el mantel bordado más grande del Perú. Son 10 metros de mantel que nosotros hemos trabajado 7 artesanas donde hemos plasmado parte de la historia cultural tradicional de nuestro pueblo Montefú. ¿Cuánto tiempo se ha demorado? Ocho meses. Chiclayo, una ciudad llena de sorpresas, cultura y exquisitos sabores por descubrir.